Mi nombre es Antonio Gutiérrez de la Fiesta. ¿Cuál es la situación de él ahora mismo? Bueno, la situación ahí ya escuché que se dio un tiro, no sé a cambio de qué. Yo estaba en el trabajo y me llamó mi hermana, mi otra hermana, que se le dio a dar un tiro. Y no sé a cambio de qué ni nada, no sé. ¿Él tenía depresión o algo? Bueno, aparentemente parece ser que tenía, porque hay que hacer eso por eso que tenga depresión, no se daba cuenta. ¿A ver, pues, bueno? No, no, no. ¿Y lo sé para no? ¿En otra ocasión él lo había intentado eso? No, en otra ocasión no lo había intentado. ¿La primera vez? ¿Dónde pasó el lecho? ¿Dónde pasó el lecho? ¿A mi gente arriba en la vuelta? ¿Santa Luisa? No, solo Santa Luisa se va viendo más allá arriba. ¿De la vuelta arriba? De la casa de la esposa. Frente de la casa de la esposa le encontraron la puerta ahí. ¡Oh! Estaba separado en un social. ¿Cuál es el nombre de él? Antonio Gutiérrez Batista. ¿Cuál es suyo? Juana Gutiérrez Batista. Es su hermana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!